Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a la guía de Pokémon Diamante, Brillante y Pokémon Perla Reluciente Pero ya sabéis que como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le diéseis por aquí abajo al botón de suscribirse Y bueno pues en el capítulo de hoy vamos a continuar, vamos a seguir avanzando ya que tenemos que hacer el evento del lago Agudeza Así que antes de ir al gimnasio lo que vamos a hacer es curar a nuestros Pokémon y eso es lo más importante que vamos a hacer ahora mismo Así que bueno pues como he dicho vamos directamente al lago y después vamos a lo que viene siendo el gimnasio Así que vamos allá, ahí está, los Pokémon han recuperado la energía, hablamos con la gente A esto nos habla del templo de Regigas que más adelante pues haremos, bueno lo capturaremos y haremos todo al respecto de ese Pokémon Y bueno pues también haré vídeo aparte, aparte de esta guía, pues en un vídeo aparte pues capturando al Pokémon Vale vamos a meternos un repelente, vamos a ver, de estos normalitos de 100 Para evitar que nos salga aquí algún Pokémon y así pues no perdemos tiempo Así que vamos allá Y vamos a hablar con esta gente Queremos asegurarnos de que el día de la gimnasio de Punta Neva no nos moleste Ah vale pues nos han engañado, dice ve a, ah claro ahora ve al gimnasio Dice ve a ver que ocurre en el lago, vale 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 pues fallo mío Vamos directamente al gimnasio, vale pues vamos a utilizar otro Pues entonces lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser en primer lugar hablar con toda la gente Así que vamos a ello Brrrr, en esta ciudad hace siempre un frío tremendo Pero el espíritu de los entrenadores y Pokémon son ardientes Sobre todo el del día de gimnasio Algún día me encantaría llevar en este barco a uno de los grandes entrenadores reconocidos por la liga Pokémon Como veis ahí también nos dice ya consejos o tips de que en un futuro pues él nos va a llevar a un nuevo sitio, una nueva ubicación Y en esta ocasión que ubicación es pues la Bahía Cresca, la península que está hacia la derecha Ya sabéis que Xenox se divide pues esta región o esta parte Luego tenemos una especie de isla bastante grande hacia la derecha Hola en qué puedo ayudarte, vale vamos a comprar su... Yo no quería super repelente Yo no quería super repelente la verdad No Yo quería... Quería pues ya máximo repelente, no super Hombre que hay que ir siempre a lo grande, no sé cuándo se puede comprar el super Vale vamos a entrar en esta zona invernal, me está enseñando que son los Pokémon Dice que tengo que empezar por hacerme amiga de ellos, vale ¿Vas al templo Punta Neva? ¿Sabes que no podrás entrar? Bueno, ahora no, pero luego puede que sí podamos entrar Vamos a ver si regalan aquí algo Un Torchid, que raro un Torchid aquí, eh ¿No tendrás por casualidad un Pokémon llamado Medicham? Si lo tienes, ¿querrías cambiar tu Medicham por mi Haunter? No lo tengo, creo que este Haunter aunque lo cambies creo que no evoluciona, eh Que te dan el Haunter, no te dan a... No te dan, eh... El Gengar, si no recuerdo mal Debería evolucionar, pero creo que... Que no ocurre Ostras, ¿no te mueres de frío con la poca ropa que llevas? ¿No crees que deberías taparte un poquito? Nada, somos duros Nosotros somos duros como, como vamos, como una roca Oye, Mozalbete, ¿conoces una palabra de moda? Iluminación A lo mejor, eh... Yo creo que sí Vamos a probar a... Brillante Está mi calva Reluciente Oye, te estás fijando mi calva, que sí Me pensaba que nos iba a dar algo Es como una especie de evento Pero no nos ha dado nada Vale, continuamos hacia el templo Por aquí habrá algún objeto oculto La tabla helada ya sé que no la vamos a encontrar Eso estoy seguro Pero no sé, a lo mejor otra cosa Bien, yo ir pulsándola, ya sabéis Si tenéis la facilidad de jugar con mando Ir pulsándola, ya está No me dejan pasar Solo los elegidos pueden entrar en el templo de Punta Neva Lo siento, pero tienes que irte Vale, pues nos vamos Tengo que hacer el vídeo de... De cómo capturar los reyes Si es que se puede, tengo que revisarlo Creo que sí Bien, pues séptimo gimnasio Estamos avanzando a grandes pasos Y nada, pues vamos a ello Eh, hola, ¿qué tal, joven promesa? ¿Te has fijado en esas enormes balas de nieve que hay allí? Tienes que deslizarte sobre el hielo a suficiente velocidad para poder romperlas Vale, pues... Vamos a ello En verdad hay un truco Pero no lo vamos a utilizar Así que vamos a hacerlo legal Bueno, hay un truco porque no tengo actualizado esta versión Pero ya se han corregido Si hacemos así... Mira Uh, ya, ya, ya hubiéramos llegado Es decir Ahora es capaz que me he quedado ya pillado aquí Pero vamos Si... Por ahí Si queremos subir Podemos ir directamente Sin hacer nada Pero como he dicho Yo quiero hacer Todos los eventos Así que vamos a ello Quiero echar todos los combates Mejor dicho Pero vamos Este gimnasio Con el glitch Ese es muy fácil de hacer Luego lo haremos Cuando echemos todos los combates Contra todos Lo haremos Para que lo veáis Vale, Floaxel En teoría aquí eran más Pokémon de tipo hielo Pero bueno No vamos a cambiar Vamos a dejar a Floaxel Vamos allá Vamos a meter un triturar Vale, él también lleva de hacer triturar Pero lo evita Ahí está el poder del amor Vale, metemos triturar Y se queda un PS A ver si retrocede No porque es más... Son más... Bueno, es más rápido Colmillo hielo Vale, no me congeles Y ahora triturar Y debilitado Vale, pues de lujo Vamos a ver cuál es el próximo Pokémon A ver el próximo ¿Cuál va a ser? Un Shansil Vale, pues vamos con Hundun Hacemos el cambio Y vamos a por el siguiente Adelante Hundun Y saca a Shansil Por aquí Vamos a meter el Colmillo hielo Y perfecto Debilitado Ahí está Ganamos experiencia Y genial Pues ahí lo tenemos Vamos con los siguientes combates Vale, por aquí Aquí hay otra chica Así que vamos a echar el combate A esta chica El suelo de este gimnasio Te hace sudar Si no mantienes la cabeza fría Hasta el final Que habrás congelado Madre mía ¿He cambiado el Pokémon o no? O sale otra vez Lleva a dos Lleva a tres Tampoco podemos Se saca un peli Es que tampoco Es que se llevan tipo agua Lleva mucho tipo agua Así que tampoco Está la cosa Así, así, eh Mete la Llovizna Aquí Luzray Vamos Me vendría Me vendría de lujo Con Trueno Vamos a meter un Triturar La mitad de vida Bajamos la defensa Pero bueno, ya Da igual Viento a fin El viento corre a su favor Lleva a cinco turnos Vale Vamos allá Se ha buggeado un poco, eh Creo el sonido Vale, bien Lo debilitamos Y ya estaría Golduk Vale, sacamos a Luzray Sacamos a Luzray Se ha acelerado la velocidad De la canción Vale, bien Saca a Golduk Por aquí Así que nosotros Continuamos Continuamos Y Vamos allá Vamos con Rayo Es más rápido Por el tema De la Viento es a favor Rayo y hielo No me congeles No me congela El rayo Es que se lleva Pokémon de tipo agua Pero con ataques Bueno, de agua Y también De hielo Vale El rayo sube de nivel Tortera también Y saco un Stelix Es que como veis Saca un Pokémon Super random Ahora me meto un Stelix Que ese Stelix Puede que tenga algún Colmillo hielo también O algo de ese estilo No me sorprendería Para nada Encontrármelo Con Colmillo hielo O Ataques random Bien Intimidamos A ver el viento A fin Cuanto le queda Vamos con Cascada Tenemos Potencia extra Lo malo es que tenga Robustez Y efectivamente Tiene su Robustez Como Dios manda Así que Aguanta el golpe Con la Férrea Bien Ahí está Lo evita Así que Eso no viene de lujo Vamos con Triturar Y ahora sí que sí Ya estaría El combate terminado Y el Pokémon Debilitado Con un poquito largo El combate La verdad Vale Pues ya está Vale Se ha bugueado Esto un poco Se ha bugueado Un poco Vamos a reiniciar Porque esto No se ha quedado bien Voy a guardar la partida Espero que se grabe bien Y Vamos a reiniciar Porque se ha bugueado Entonces tampoco Tampoco Era el plan ese De De jugar así A ver Si inicia La Nintendo Switch A ver si va iniciando Y Y seguimos Como veis Un gimnasio Que bueno No está mal La verdad Solo que No hacen Deberían llevar Más Pokémon De su tipo Y no Tanto de tipo De tipo agua Pero bueno Pues Vamos a ver Si los próximos Entrenadores Llevan Otro tipo de Pokémon Así que Vamos a comprobarlo Vamos a poner También en primer lugar Al Ushry Que el Ushry Yo creo que Un Kill Sword Al tipo Hielo Pues no creo Que haya problema Así que Lo ponemos En primer lugar Y seguimos Vale Pues ya está Solucionado Vamos a poner Al Ushry Y Vamos por aquí Que creo que El objetivo Bueno El objetivo Sería este Vamos a echar El combate Contra este Chaval Y vamos a ello A ver Que Pokémon Lleva Solo lleva uno Ah Más Snow Lo estoy viendo A ver Un Snowber Vale Pues ya Vamos mal Veis Ahora aquí Aquí vamos mal Aquí sería Jundum Por cuatro Nos va a plantar La nevada Encima Metemos la intimidación Pero este Me planta la nevada Ahí está La nevedada La nevada Así que Vamos a ver Si le meto Un rayo Aunque sea poco eficaz A ver Cuanto le quita Uff Casi se lo carga Hidropulso Ataque Random Para él Vale No los confunde Eso es lo importante Vamos con Mordisco Y yo creo que ya estaría Bien Pues debilitado Así que Facilito Este combate Si fuese Una forma Snow Si que hubiese cambiado Pero vamos Y se hiela de frío El esquival Vale Pues genial Vamos a Seguir avanzando Por aquí Y vamos con Bueno este era el combate Que hemos echado Vamos a echar el combate Contra esta chica Lleva dos Pokémon Así que vamos a ver Que Pokémon son Vale un Sianseel En primer lugar Nosotros Seguimos con Lurray Que yo creo que con Rayo No vamos a hacer ningún tipo De problemas Tiene foco interno Este si que tiene foco interno Y vamos con Rayo Garras metales Más rápido Bueno no me quita nada No es muy eficaz Así que no Eso no me quita nada El Rayo Si que se lo va a cargar Vale Pues debilitado Vamos a ver Cual es el próximo Pokémon Que lleva Un Tentacruel Como veis Es que llevan Pokémon Super Random Que por eso digo Pues sacamos a Lurray Que vamos a tener menos problemas Así que le metemos el Rayo Da miedo De Tentacruel Da un poco de miedo Impone bastante Y también lo debilitamos Fácilmente Así que ahí está Y listo Pues debilitado Vale pues Y ganamos dinero por vencer Bien pues Vamos a seguir Estas bolas Que no se rompen Vale así Vale Rompemos estas Con este he echado ya el combate Si Con la chica esa No lo sé No sé si con esta chica He combatido o no Vamos a Vamos a probar Con esta chica He combatido Si Creo que me queda esta Nada más Si Me queda esta Y creo que ya Vamos allá Vamos a ello Solo lleva un Pokémon Así que Más rápido Un Snover Bueno pues Snover ya sabéis Que no es buena elección Pero La vida es así Bien Vamos a usar lo mismo Vamos a usar Rayo A ver a que nivel está Vamos a ver a que nivel está Porque Mordisco Sé yo que no Probamos con un mordisco A ver que tal Debilitar o no lo debilita Le he quitado prácticamente lo mismo Viento Hielo Es que me dan miedo Porque casi todos los ataques De tipo hielo Tienen ese pequeño porcentaje No sé si es viento hielo Viento hielo Reduce la velocidad Pero algunos tienen el porcentaje De que nos Nos congelan Y eso pues No está bien Vale Somos más rápidos Igualmente Y ahora sí que sí Snover debilitado Así que de lujo Bien pues Genial Ahí lo tenemos Y Snover debilitado Que fuerte eres No sé Gracias Vamos allá Bien pues Creo que este ya es el último combate Así que vamos Ahí os lo llevo a otro Pokémon Seguramente sea otro Snover Anun Quashride Buf Tenemos un problema Y es que este No Este es tipo tierra Así que Al ser tipo tierra Ya sabéis que Rayo y Chispa No sirve para nada Vamos con mordisco A ver cuánto lo quitamos Si hacemos un crítico O algo Uff No tiene buena pinta esto Agua lodosa Creo que es ataque especial Yo voy a seguir con mordisco Y si me lo debilita Que me lo debilite Vamos a ir a curar ahora mismo A lo mejor hacemos crítico O algo Quien sabe Vamos a intentarlo Angas crítico Lurra Y tú puedes Ahí lo tenemos Lo debilitado No sé si era por Si 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 llegaba Sin ataque Sin hacer crítico Pero yo me pensaba Que se quedaba A pocos PS No un PS Pero a poquitos Vale Pues genial Victoria Y yo creo que ya estarían todos Yo creo que ya están todos Ahora lo siguiente sería Hacer esto No sé a dónde que ir Bueno No sé a dónde que ir Para romper esa piedra La verdad Bueno sí Creo que sí sé a dónde que ir Creo que sí sé a dónde que ir Hay que quedarse ahí atrás Empujar Y Vale Sí sé lo que hay que hacer En verdad Sé lo que hay que hacer Vale Esa rota Esto por aquí Vamos a salir Salimos Vamos a curar Y hacemos el truquito Vamos a curar Y hacemos el truquito Que ahora veréis Y echamos el combate Contra la líder Vamos a ir el tiempo justo El tiempo va a ser justo Para Para hacer el combate Y vamos a ir a la primera Vamos a recuperar Los Pokémon Ahí está Que descansen No sé qué Pokémon Lleva de inicio Porque a lo mejor Vamos a dejar a Luz Ray Por ahí Tuviese voltio cambio Sería genial Pero se lo quité Así que F Con voltio cambio Pues nos vendría Mejor Bueno vamos a ir Vamos a arricar Vamos con Gardevoir Por si acaso Que Gardevoir Es potente Vamos con Gardevoir Y a ver si hay suerte Vale voy a intentar Hacer el bug este Pues no me ha salido No me ha salido No me ha salido Voy a intentarlo otra vez En directo Cuando me lo pasé Si que me salió Pero aquí no me ha salido Voy a intentarlo otra vez Que raro Debería de salirme Es decir De subirse automáticamente Por ahí Si sigo por el medio A lo mejor por el medio Si que puedo No no era por el medio Era por Nada por aquí No me deja Ni siquiera romper eso Era así Nada que no sale Espérate Lo tengo Si esto lo tengo yo hecho Prácticamente ya Esto lo tengo yo hecho Ya chavales Si no hay que romper Las siguientes bolas Pero más o menos Era Tirar por aquí Y después Lo que había que hacer Era así Y se quedaba por aquí Pillado Y entonces pues Lo que hacía Era subirse Por las escaleras Pero que ya os digo yo Que en esta versión Ese bug Se puede hacer La 1.1 Vale Vamos a hacer así Pues no sale Da igual No vamos a perder Más el tiempo Vamos a A las siguientes zonas Vamos aquí Vamos a romper bolas Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto no Esta la que hay que romper Subimos por aquí Hacemos esta Hacemos esta Rompemos estas Tenemos que hablar Con esa chica Y romper La suya También Vamos por aquí Ahí está Estas rotas Subimos Subimos por esta zona Bajamos Nos tiramos por aquí Rompemos la siguiente Y Tengo que llegar A subir a esa zona Tengo que subir a esa zona Creo que Hay que romper Esta Vamos a ver Vamos a ver Cual hay que romper Creo que tengo que quedarme aquí Tengo que tirarme por aquí Vale Me tiro por aquí Entonces ahora hago esto No se rompe En serio No se rompe Como que no Entonces como voy yo Hacia esa zona Como voy Hacia esa Hacia esa zona Tendré que romperla De alguna manera O por aquí No Vente para acá anda Vente para acá Por aquí Por aquí Por aquí Ahora Por fin Era desde ahí Vale Pues genial Ahora hacemos esto Esto por aquí Tiramos así Quédate pillado aquí No se queda pillado Me estoy liando yo Con el puzzle este Que no debería Liarme la verdad Vale Seguimos por aquí Vamos por esta zona Vale Necesito tirarme Ahí Ahí está la clave En este hueco Vale Lo tengo Este es Este es el hueco clave No Ese no es Este tampoco es el hueco clave Pues me estoy rayando Pues me estoy rayando un poquito La verdad Porque como rompo yo esa bola Si no puedo Ah ya sé Hay que tirarse por ese de ahí Vale No quiero perder más el tiempo Pero es que de verdad A veces el puzzle este Es complicado Hay que quedar separado En ese de ahí Hay que tirarse en ese Vamos allá a ver esta zona Mejor esto es posible para algo También Probable Ahí está Menos mal Vale Vale Falta romper esa bola Y ya Falta romper esta Pero esta es un problema Hay que romperla ahí Pero A veces Si no coge carrerilla No se puede Así que vamos a A salir Salimos por aquí Acceder Vamos rápidamente Por esta zona Pasamos por aquí Yo creo que si hubiese Intentado De forma Fraudulenta Habría sido mejor Vale Es que hay que Tirarse desde el otro lado Vale Entonces Aquí se Supuestamente Ahora Por fin Ahora sí Vale Pues Hecho Listo pues Ha costado bastante Pero bueno Así os enseñáis Ha costado lo suyo Las cosas como son Hay que reconocerlo Pero al final Ha salido bien Vale Vamos Sube 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 Madre mía Madre mía Pero me ha costado La vida Me ha costado La vida Hacer el puzzle Es complicado El puzzle este Es bastante complicado Parece así de risa Parece así de risa Pero Es un puzzle complicado No me lo puedo creer Me plante la nevada Ya desde el principio Me planta la nevada Desde el principio Para que están Molestándonos Ya todo el combate Contra los cuatro Pokémon que tenga Vamos Fuerte Nosotros también Vamos con Psíquico Y fuera Es no ver Vale Pues debilitado Vamos a cambiar En breves Ya me empieza A quitarme vida El granizo Sean si Vamos a cambiar Jundun Aquí es clave Así que Vamos a hacer Que trabaje Un poquito Jundun Vamos a ello Así que Vamos allá Colmillo Ingenio Afilagarras No me importa Se va a Bostear un poquito No sé si era la defensa O la velocidad O el ataque El ataque Era el ataque Y las precisiones Yo ya se ve que eran dos cosas Yo sé que afilagarras Son dos cosas Las dos cosas Que nos da igual La verdad Este combate Es muy sencillo Es muy sencillo Y Con Jundun Es que es súper sencillo Vamos a ver Cuál es el próximo Medichan Vamos a cambiar Vamos a sacar Staractor Luego creo No sé si Tiene la bomba Snow o no Luego habrá que cambiar Otra vez A Jundun Así que Staractor Con Medichan Yo creo que va a ser Facilito Está nivel 40 Igualmente Le sacaba Bastantes niveles Así que Vamos a ver Le metemos Un golpe aéreo Y yo creo que No lo aguanta Está debilitado Así que Es muy fácil Este combate Es muy fácil Ahí está Medichan Debilitado Staractor Suenil 49 Bien Por fin Quiero aprender Pájaro osado Por fin Mejor ataque Vamos a quitar El ataque rápido Es que 40-120 Aunque se haga daño Que merece la pena La inversión De utilizarlo De vez en cuando No siempre Pero de vez en cuando Sí Vamos con el próximo Vale Se había acabado Más snow No puede fallar Pues le vamos a meter Un ataque por 4 Así que Vamos con Jundun Y ataque por 4 Lo mejor para el final Ahí va mi último Pokémon Más snow Vamos allá Mola los sellos florales Que llenamos No Le voy a meter Un lanzallamas Pero vamos A lo grande Ahí está Y quemadito Para su casa Perfecto Y nada pues Hemos perdido Ha sido realmente interesante Creo que incluso También un poco Ha sido El combate Muy rápido Porque era muy fácil Para nosotros Era muy fácil Bayer es increíble Te has ganado Mi respeto Tu concentración Y tu voluntad Nos han doblegado Ah casi lo olvido Tengo que entregarte esto Y aquí tenemos La medalla inverna Creo que Univea No carámbaro Carámbaro Vale pues carámbaro Me suena a vida Algo de nivea Como la creva La medalla carámbaro Te permitirá utilizar Tres parrocas Fuera de los combates Mediante la aplicación Movimientos ocultos Del Pokerreloj Ah y toma esto también Nos da los sellos De inverna Y la MT Número 72 Esto es lo que nos interesa Bien pues La MT Número 72 Te permite Enseñar el movimiento Lo que sabes Si ir a tu Pokémon En el turno En el que lo use La potencia El movimiento se duplica Imagínate La concentración Que te hará Falta para poder usarlo bien Obviamente Pero Y que el Pokémon Sea lento Vale pues MT Número 72 A loop De tipo Categoría Física Potencia 60 Precisión 100% Este ataque Inflinge el doble daño A un objetivo Que ha golpeado El usuario En ese mismo turno Entonces Si es más lento El Pokémon Y golpean Sería Un 120 De potencia A lo mejor Para ayudarlos Incluso Sería interesante Pero no Con el mío Hielo Mejor Vale pues Ahí lo tenemos Siguiente medalla Vamos a curar Bueno no hace falta Ni curar Ya vamos sobrados Así que lo tenemos Siguiente medalla Y ya pues Vamos de camino Al lago agudeza Vamos a dejarlo Por aquí En esta ocasión Y nada pues Espero que os haya gustado La verdad que Me da un poquito De Eso de Que no he quedado convencido Porque he tardado demasiado En hacer el puzzle Del gimnasio Pero es que tampoco Es tan fácil Como parece Es un poco lioso Y nada pues Se lo he dicho Siguiente medalla Ya tenemos Siete medallas De gimnasio Así que ya cada vez Queda menos De esta fantástica guía Así que espero Que os esté ayudando Con las marcas de tiempo Con todo Y nada pues Que completéis el juego Al 100% Que ese es el objetivo Va a ser una guía Muy extensa Después Ya lo veréis Una vez que acabemos El postgame También vamos a hacer Vamos a continuar La guía Con Con recogiendo Todos los objetos De todas las Rutas Y demás Así que Todavía Va a quedar Bastante Porque es un diamante brillante Vale pues Lo dicho Espero que os haya gustado Que apoyéis con ese pedazo de like Chavales Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós